¡Linda, bella, muchachita! ¡Esto es para ti con amor! ¡Otavalo! ¡Desde El Cañar, heredero internacional! ¡Desde la amiga Producciones! ¡Baila Zaraguro! Linda, bella, muchachita, pretenciosa y cariñosa Mi corazón te robaste Linda, bella, muchachita, pretenciosa y cariñosa Mi corazón te robaste Donde quiera que tú vayas, mi corazón te llevarás Donde quiera que tú vayas, mi corazón te llevarás ¡Eso! ¡Eso! ¡Esto! Para todos los pueblos quichuas Del Ecuador Y el mundo entero Para mis hermanos migrantes En Norteamérica En Europa Italia, Francia, Alemania Bailalo, bailalo Bailalo, bailalo Ahora sí, ahora sí ¡Cáita Uyanggi, Juan Brita! ¡Cáita Uyanggi, Juan Brita! ¡Cáita Uyanggi, Juan Brita! ¡Cáita Uyanggi, Juan Brita! Bailándole, cantándole Para el mundo entero Si complejos mujer, báilalo, báilalo Otra vueltita, si Otra, 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 ae Eso está Ahora si Con más fuerza que nunca Linda, bella, muchachita Pretenciosa y cariñosa Mi corazón te robaste Linda, bella, muchachita Pretenciosa y cariñosa Mi corazón te robaste Donde quiera que tú vayas Mi corazón te llevarás Donde quiera que tú vayas Mi corazón te llevarás Eso mi pueblo Vamos, 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 vamos Vamos con fuerza Siempre ahí Siempre adelante Para ti corazón Desde el cañar Para Murcia Cartagena, Valencia Eso partagena Sfigurando Te DS Gracias.